Damos un aplauso a Cristo con todo gozo Y cantamos al Espíritu Santo Al Rey Jesús Con la mano así Alguien puede gritar esta noche No, no, alguien puede gritar Espíritu Santo, bienvenido ¡Vamos! Jesucristo, bienvenido ¡Ae! Levante la mano y dígalo Padre omnipotente De gracia y amor ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A este lugar ¡Oh! 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 ¡Una vez más! ¡Díselo! Espíritu Santo, bienvenido Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y gracia y amor ¡Bienvenido! 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 Yo no sé si alguien puede danzar conmigo esta noche ¡Bienvenido! 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 Espíritu de Dios Hoy rendimos Donde están los que aman el Espíritu Santo Arriba en la mano Yo quisiera escuchar el mejor grito de esta noche No, 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 que se oigan todos chichicastenango El mejor grito En la mano así Diga Espíritu Santo yo te amo ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro Consolador Amo, levanta su mano y diga Bienvenido Espíritu Santo a mi casa ¿Cuántos quisieran al Espíritu Santo? En su vida, en su casa, en su trabajo En su familia Mueva sus manitas y diga Te amo Espíritu Santo Te amo Espíritu Santo Sin ti no soy nada Te necesito en mi vida Amado 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 Yo tenelo, tenelo Jesús Jesús Santo y Santo Te amo Rey Vamos a declararlo conmigo Bienvenido Espíritu Santo Díselo Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Vamos díselo Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas, coronas a tus pies Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Yo te amo Rey Yo te amo Rey Mi Señor Te amamos Vamos grita conmigo Espíritu Santo Más fuerte diga conmigo Espíritu Santo Te amamos, te adoramos Oh, 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 oh Wooh Dal inapplauso al Espíritu Santo Oh, oh Gracias por ver el video.